¿Qué pasa con el bloqueo? En estos 60 años, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, abarcan 922.630 millones de dólares. A precios corrientes, totalizan 138.843 millones de dólares. Quienes atribuyen los problemas de la economía cubana, en particular los que se están produciendo en estos meses a la incompetencia de nuestro gobierno o a la ineficacia del socialismo, a la larga terminan por una posición de ingenuidad, de ignorancia o de complicidad con el gobierno de los Estados Unidos.